¡Bienvenidos a Jans al canal! ¡Bienvenidos a una nueva actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2! Como dije ayer, la nueva actualización gratuita de Xenoverse 2 ha llegado para quedarse y vamos a hacer una pequeña review en este vídeo. Voy a intentar enseñar todo lo que pueda a las 4 de la tarde. Estaréis viendo este vídeo más adelante, pero en el canal de Ranko Bandai ya han sacado el tráiler final del que hablamos de Dragon Ball Super Broly DLC Pack Extra Pack 4, ¿vale? Del DLC 8, por tanto lo vais a poder ver hoy. ¡Hoy! Toca también la actualización gratuita, vamos a verla, vamos a entrar juntos. No la he probado, me habéis dicho que es una pasada y contiene mucho contenido de Dragon Ball. Así que probablemente hoy tengáis dos vídeos, toda la saga en Squad. Hoy necesito que le den un buen like al vídeo, que se suscriban si no lo está, que active la campanita porque empezamos con nuevo contenido de nuestro territorio de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy es un día muy especial y os voy a enseñar la actualización gratuita de este DLC 8. Bien, bienvenidos al canal, mi nombre es Mark y comenzamos con el vídeo. Bien, Saiyans, nada más iniciar la consola me sale esto. Patrulla del Tiempo versión 1.11.00 Sintoniza la emisora de Conton City para escuchar la emisión del programa La Patrulla de la Callejín del Tiempo. Te enterarás de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Para escuchar un programa en concreto solo tienes que pagar el número necesario de medallas de P. Cuando accedas, vale, va por pago de medallas de P. Cuando accedas una vez a un programa podrás escucharlo siempre que quieras. Todos, vale, nota, los subtítulos no se mostrarán en los programas. Vale, algo está pasando en la Academia de Patrulleros, ha recogido cita bols de dragón. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí está Fu, eh. Aquí está Fu en el nuevo DLC. Hay cuatro patrulleros. Vale, esto forma parte de la nueva actualización. Esto es nada más entráis en el Dragon Ball Xenoverse 2, nada más logueáis. Hola, ¿cómo te va la vida? nos dice Fu. Eh, ¿qué estoy tramando? No estoy tramando nada. No se me ocurría poner en riesgo, eh, no se me ocurría poner en riesgo tu vida, lo juro. He venido a ver si quieres participar en uno de mis experimentos. Combates de ataque cristal. Versión 1, de la versión 1.11.0. En los combates de ataque cristal, los jugadores pasan a ser jefes e intentan defenderse ante otros cinco. Nota, los objetos de recuperación no pueden usarse. Curioso, eh. Esto es algo, esto es muy Curious, esto es muy Carious, ¿vale? Para empezar un combate de ataque cristal, necesitarás cristales del reino de los demonios. Se consiguen al completar cualquier misión experta del juego. Bien, las misiones expertas ahora valen para conseguir cristales. Estos cristales se utilizan para luchar en la misión de combate cristal. Bastante entretenido, porque le están dando vida a aquello que está muerto. Con lo cual, me gusta, me gusta. Bien, ¿cuál es la tercera parte? Las estadísticas de los jefes aumentan mucho y se podrán equipar habilidades especiales únicas en los combates de ataque de cristal. Las habilidades de ataque de cristal se obtienen al completar misiones experto específicas. También hay habilidades de ataque cristal. Esto es increíble, eh. Tú y yo somos amigos, ¿no? Entonces, ayudarás a un amigo, estaré aquí. Si te interesa, avísame. Evento en curso. Ha llegado un regalo. Vale, tenemos eventos, tenemos regalo. Lo primero nada más hacer, digamos, esto. Nos vamos a intentar meter en el combate online, ¿vale? En el 1 vs 5. Lo primero es ir a la tienda de BDSTP a ver qué es lo que hay por ahí, ¿vale? Porque nos han llegado regalos. Bueno, primero vamos a recoger regalos. Primero vamos a recoger regalos. Estoy un poquito con la voz mal, ¿vale? Así que me escucháis con la voz un poquito mal. Es porque tengo la garganta bastante cogida y... Vale. 40 medias TP. Vale, 80 en general. Vale, perfecto. Bien, ahora deberíamos de ir a la tienda de medias TP, ¿vale? A ver qué encontramos, básicamente. Si hay regalos o si hay algo. Ropa. Toda la ropa la tenemos. Verificamos que tengamos toda la ropa por el tema de la ropa de Dragon Ball Super y demás. De Dragon Ball Super Broly. Perfecto. Super almas. Lo tenemos todo. Vale, genial. Pues, eh... Si lo tenemos todo y han llegado los regalos... Bueno, aquí tenemos dos misiones más del modo héroe coliseo. De figuras. Tenemos a Zart. Y a... Vadika. Vale, perfecto. Voy haciendo... Voy mirando por el mapa, ¿vale? A ver qué es lo que nos podemos encontrar. Vamos a ir a la tienda de... Bueno, es que si voy a la tienda de ropa tampoco vamos a encontrar mucho en esta actualización nueva. Vale. Eh... Vamos a intentar hacer lo del combate... Bueno, primero vamos a ir a las expertas. A ver si es verdad eso de los cristales. Y nos salen los cristales en el panel de... Eh... En el panel de... Eh... De misiones expertas. A ver si nos salen cristales como objetivo. E intentaremos hacer una misión, ¿vale? Offline. Pues sí que nos dan... Nos dan habilidades para... Vale, habilidades... Vale, que se consiguen... Para la misión del jefe. Por ejemplo... Esta. Vamos a ver si podemos derrotar a Bardock y nos da un cristal. Quiero probar a ver si nos da un cristal y con ese cristal podemos hacer la misión, ¿vale? Nos cogemos a nuestro personaje. Nos solicitamos a nuestro personaje. Esto lo estoy probando a la vez que estáis viendo el vídeo. Con lo cual me parece bastante curioso. Hoy probablemente tengáis dos vídeos, ¿vale? Este y el héroe coliseo. Porque me habéis pasado a través de Twitter algunas figuras. Y la verdad es que hay figuras nuevas del héroe coliseo. Y voy a intentar ganarlas. El super soldado solitario. Bien, vamos a recargar el ki. A ver si nos ofrecen cristales. Si nos ofrecen cristales sería brutal. Vamos a intentar cargarnos a Bardock. Como ya digo, si nos ofrecen cristales... Sería lo mejor que me ha pasado en la vida. Vale. Super Saiyan Blue. Activo esto. Fuera. A este mono me lo cargo enseguida. Vamos. Dale con la bola a ella. No le he quitado apenas nada. No le he quitado apenas nada. ¿Qué es esto? Vale, va. Vamos a intentarlo. Uf. So complicated. Pero con un cambio me ha dejado yo creo que... Fuera. Vale, 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 vale. Recargamos el ki. Hostia, hostia, hostia. Me ha pillado. Vale. Me ha vuelto a dar. Vale, nos envía fuera. A ver si conseguimos cristal en... En esta misión y podemos hacer... Podemos ver la misión del jefe que estaría brutal. Que me duele bastante la garganta. La tengo muy cogida. Y eso es... Eso es malo. Tener la garganta tan cogida es malo. Bien. Estoy intentando hacer el vídeo como puedo. De la mejor forma posible. Vale, me sale Nappa. Creo que ha cogido la misión experta más difícil. Por así decirlo. Vale, fuera. Ven aquí. Vale, muertísimo, ¿eh? Muertísimo. Fuera. Me voy. Vale, se ha armado una compuerta. El mono este, digo yo que tiene que morir rápido. O sea, es decir, le queda muy poca vida. Tiene que morir rápido. Pero claro, me he ido a la misión... A una de las misiones más difíciles, por así decirlo. Más difíciles no. Más pesadas, ¿no? Porque se puede volver a Condom City. Si tardamos mucho, volveremos. Aquí está Vegetta. Vale. Fuera. Hostia, Vegetta está muertísimo. Fuera. Volvemos ahora a donde bardo, creo, ¿no? Volvemos a donde bardo, creo. Sí. Vale, ahora le tiramos las bolas, le tiramos las habilidades y... Y fuera. Y... Intentamos conseguir el cristal. A ver. ¿Cuánta vida le queda a esto? Uf. Salgo. Salgo porque no quiero estar haciendo esta misión 25 años. Eh... Cuesta bastante quitarle la vida a este hombre. No quiero estar 25 años. Por tanto, puede... A lo mejor con algún cristal nos deja hacer esta misión. Puede ser, no sé. Yo no tengo cristal, ¿eh? Yo no tengo cristal. Gafas conmemorativas. Eh... Gafas conmemorativas. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué carajo? De los 10 millones de Xenoverse. O sea, pues no está mal, ¿eh? Las gafas especiales. Bien, vamos a intentar hacer esta misión. Creo que no nos van a dejar porque no tenemos ningún cristal. Pero bueno, así ya sabéis que está el DLC. Sabía que vendrías antes de empezar, debes saber. Vamos a hacer el tutorial. Vamos a hacer el tutorial en este vídeo. A ver si nos da tiempo. Sería brutal que vieses el tutorial. Y así dejamos esto ultra mega finiquetado. Hoy vais a intentar que tengáis dos vídeos, ¿vale? Hoy voy a intentar que tengáis dos vídeos. Esto es brutal. Es una locura. Dragon Ball Xenoverse. Tutorial de ataque de cristal. En los combates de ataque de cristal, los jugadores pasan a ser jefes e intentan defenderse de los cinco. Empezamos con lo básico. Vale. Vale. Los jefes... No se estremecerán de los ataques. Vale. Perfecto. Vale. Madre mía la vida que tengo, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Cuando te retrasas a un buen oponente, como jefe y únicamente como jefe, se te fijará automáticamente el objetivo. Madre mía la resistencia de aquí que tengo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ser tú un boss es bastante diferente, ¿eh? Pero mola un montón. Mola un montón ser un boss. Esto lo tenemos que ver en directo, lo tenemos que ver en vídeos. ¡Fuera! Ahora deberías entender mejor cómo funcionan los combates de ataque de cristal. Derrota al último rival para finalizar el tutorial. ¡Fuera! No puedo darle una ráfaga de aquí grande. No puedo tirar una ráfaga de aquí grande, ¿eh? ¡Nutbot! ¡Nutbot Kai! ¡Nutbot Kai! ¡Ganas! Vale, pues ya lo he pillado. Bonificación de experiencia que creo que hay. Eso va a ser importante. Tenéis bonificación de experiencia. No vamos a hacer un vídeo para eso. Lo digo en este mismo vídeo y ya está. Es interesante eso, ¿eh? Ojo, porque es interesante. Vale, pues ya sé acerca del tutorial. Vale. Pues esto lo dejaremos para un siguiente vídeo mañana, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado la nueva actualización. El siguiente vídeo os voy a enseñar las figuras del modo Eurocoliseo. Así que os espero a todos darle un buen like al vídeo si no estáis suscritos. Suscribiros al canal. Y como siempre os digo, gracias por estar aquí. Gracias por compartir esta aventura. No olvidéis el vídeo en el canal de Danko Bandai. No olvidéis seguirme en Twitter y en Instagram para cualquier consulta. Y en Twitch lo tenéis todo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.